El mar en mi ventana Susurra versos de ti Poemas de la infancia Fantasías que olvide Leyendas del pasado Nostalgia de mi querer Bailar en el silencio La tristeza de un viejo danzón Cántame amor mío con tu alma Cántame amor mío con tu olor Cántame amor mío con tus labios Tu mirada y tu sonrisa en los versos del adiós Cántame amor mío con tu alma Cántame amor mío con tu olor Cántame amor mío con tus labios Tu mirada y tu sonrisa en los versos del adiós Se fue sin avisarme Tan libre como el mar El aroma de tus besos Arruchó mi soledad Cuarte el son cubano Ritual de mi oración Ritual de mi oración Lo canto en mi ventana El recuerdo de aquel amor Cántame amor mío con tu alma Cántame amor mío con tu olor Cántame amor mío con tus labios Tu mirada y tu sonrisa en los versos del adiós Búscame en la sombra de tu sombra Siénteme en los cueros del tambor Abrázame en la magia del pasado En la brisa de la noche De la cuba que dejé A la memoria del trabajo En la mi odo El recuerdo de mi odo Gracias.